La imagen, decíamos, habla por sí sola. La gente empezó a ver lloverse adentro, empezó a alejarse con sus criaturas, guardia del sanatorio de niños en ingreso por calle Alvear, porque se presumía que algo podía pasar y finalmente ocurrió. Claro, y estamos hablando tal vez de uno de los edificios más modernos, con mejor infraestructura, digo, porque uno a veces cuando ve este tipo de imágenes de escena, la suele ver muchas veces en hospitales públicos, en donde los trabajadores de salud denuncian en más de una oportunidad falta de mantenimiento, estado de abandono, pero acá pasó en un edificio de punta que sin embargo también terminó sufriendo las consecuencias de la cantidad de agua que cayó. Exacto, bueno, aparentemente hubo algún sistema de desagüe que falló, y como suele ocurrir, lo que se cae ahí es el cielo raso, en realidad no el techo, es la parte de abajo, lo visible, lo que tenemos ya sobre nuestras cabezas, que suele ser de un material muy liviano, en su mayoría durlo, como es este caso, y que frente a la acumulación del agua, que drenó por una canaleta tapada, o vaya a saber, bueno, obviamente no resistió el peso y cayó de esta forma. Además esto fue en la guardia, que había situaciones, una guardia, uno está en una emergencia médica, sumale en la angustia de tener que acudir a una guardia con tu pequeño o tu pequeña, sumale esta situación. Habló el director del sanatorio de niños, contó un poco acerca de qué es lo que pasó, y el relevamiento que estuvieron haciendo por el resto del edificio. Hubo uno de los desagües fluviales, uno de los principales, que tuvo un problema, y volcó agua sobre la parte del cielo raso, de ahí del centro de emergencias. Obviamente el cielo raso es de un material liviano que no resistió, y eso, bueno, es lo que se ve que se cae. Como hubo agua que se mostró que estaba cayendo, se pudo evacuar todo, no hubo nadie que tuviera la mínima lesión. El área de shock room, que es la parte, digamos, más importante de un centro de emergencias, no se vio afectada, por suerte igualmente hasta que se reacomodó toda la atención, no hubo ninguna emergencia, y se pudo continuar con lo que es la atención general de los pacientes en el primer piso del sanatorio, que es como va a funcionar el día de hoy. Hoy va a funcionar la cuestión de demanda espontánea, digamos, en primer piso. Igual hay personal de seguridad guiando, y personal administrativo también, dando todas las instrucciones. Pero en principio, si bien están estos cambios de flujo de pacientes, vamos a funcionar con normalidad. Los daños son menores de lo que impactan por ahí las imágenes, esto es material liviano. ¿Revisar cómo quedó eso, las instalaciones, en cuanto a los arreglos que tenían que hacer? El desagüe poluvial que tuvo el desperfecto, digamos, ya está, se resolvió rápidamente eso. Estaba destruido por hojas, estaba... No sé exactamente qué pasó, pero bueno, fue un golpe y concentró todo, absorbe varios sectores del edificio. Mirá, había unos 10 pacientes en espera, y fue alrededor de las 10 de la noche, 10 y cuarto, 10 de la noche. Justo cuando en el pico de la tormenta, digamos. Fue minutos después de la tormenta, digamos, esto fue consecuencia de esa caída abrupta de agua, sumado a un desperfecto, por supuesto. Por eso, ese sector de atención de demanda espontánea está hoy fuera de servicio. Estimamos que rápidamente, no me quiero aventurar, pero mañana estaríamos otra vez funcionando ahí. Los pacientes que estaban esperando, se redireccionaron el primer piso, todo el equipo médico de enfermera de Mucama se puso en equis... coordinadamente y se empezó, se reanudó la atención común, digamos, del paciente ambulatorio de baja complejidad rápidamente.